¿Cómo están chicos? Bienvenidos de vuelta al canal. Yo soy Andraxus y hoy quiero hacer un vídeo hablando acerca de los ítems de ascensión. Es un vídeo que muchos muchos de ustedes me han pedido. Primero que nada espero que les esté yendo muy bien en el evento de navidad. Yo ya limpie las primeras cuatro tiendas, o las primeras cuatro ruletas, perdón. Y ya solamente me faltan 70 ítems de la quinta y estoy a punto de resetear. Como dije en el vídeo anterior, por favor no gasten sus manzanas, para que vean. Tengo todas mis manzanas acá. Lo que sí gastado son algunas Silver Fruits, o sea las plateadas, más que nada para tratarles de farmear ítems de la tienda. Pero no tanto las medias. Para las medias esperense a que salga Santa Delta y ahí usen sus manzanas. Pero bueno, eso no se olvide para esto. Materiales de ascensión. ¿Cómo funcionan los materiales de ascensión? ¿Dónde se consiguen? ¿Cuáles necesito? etcétera. Primero que nada, cada Servant tiene un propio... una propia lista de ítems de ascensión. Para esto vamos a ver... Ascensión, cualquier Servant. Por ejemplo, Skahawk. Skahawk en este momento está en su segunda ascensión y necesita piezas de Lancer y este ítem se llama Evil Bone. Y cuando pase a la siguiente nivel va a necesitar otros ítems y así. Kintoki, por ejemplo, sobre todo necesita en su primera ascensión, piezas de Berserker. Ahora, están las piezas y los monumentos. Las piezas son estas cositas, estas fichas de clase pero plateadas. Y las doradas, como esta, son los monumentos. Entonces, aprendan a diferenciar entre piezas y monumentos. Lo primero que tienen que hacer. Segundo que tienen que saber es que hay algunos ítems de ascensión que aún no están dentro del juego para ser farmeados. Sino que lo es a través de eventos. Como por ejemplo, este Eternal Gear se conseguía en tres eventos. El evento de Nero Fest, la primera vez. Luego en Halloween y luego en Guda Guda. Halloween si no me equivoco, sí. Pero en esos eventos. Y este ítem recién va a ser farmeable cuando salga la siguiente singularidad que es Londres. Este de acá sí es farmeable. Meteor Horseshoe está dentro del mapa de Oceanos. Y bueno, eso es básicamente lo que son los materiales de ascensión y cómo funcionan. Acá metemos más materiales de ascensión como Phoenix Feather o Forbidden Pages. De hecho, las Forbidden Pages tampoco están para ser farmeadas. Van a estar igual que las Eternal Gear cuando salga a Londres. Y eso es donde se coincide a través de eventos por el momento. Entonces, ¿dónde conseguimos todos estos ítems de ascensión? Para no hacer este vídeo larguísimo porque podría simplemente decirles dónde se consiguen estos ítems. Y tirarnos dos horas acá. Diciéndoles exactamente en qué mapas se coincide tales y cuáles ítems. Y cuáles tienen mejor probabilidad y esto. Pero no vamos a hacer eso. Lo que voy a hacer es mostrarles una página que es esta de acá. Que la voy a dejar en la descripción para que la puedan ver. Donde están absolutamente todos los ítems de ascensión en el juego en NA. También están los drops de japonés. Están en la parte superior. Pero no vean eso. Vean la pestaña de Drop Locations NA. Y acá pueden ver, por ejemplo, el ítem Proof of Hero. Tiene el mejor drop rate en el Quest Spirit Ship en Oceanos. Con un drop chance de 59.8% por run. Dragon Funk es un ítem bien complicado de farmear. Tiene un mejor drop en Island of Wyrance en Oceanos. Con 50.1% de drop por run. El resto de ítems que son bastante complicados. Como Psych of Hidrasil, Ghostlander, Octopel Crystal. Está bien complicado también en Oceanos. Con 11.1% de drop por run. Como ven, dependiendo de la dificultad de que dropee este ítem, va cambiando el color del drop. Como ven acá, un poco amarillento. Es un poco más difícil. Si es verde, no está tan difícil. No tiene un mayor porcentaje. Por lo menos un poco más. Y como dije, Eternal Gear y Forming Pages todavía no están para farmear. Homunculus Baby tampoco. Meteor Horseshoe solamente en un solo mapa. En Caldera Island, en Oceanos. Hay ítems que todavía no están en el juego siquiera, como estos Shield of Recollect, o Granite Medal, Club of Chaos y Heart of Foreign God. Y Dragon Reverse Kale. Ítems extremadamente complicados de farmear, pero existen dentro del juego y pueden farmearse con por lo menos 11.5% de drop rate para los Club of Chaos. Y así. Así que voy a dejarles el link de este sitio en la descripción. Los que salen en Discord ya tienen este link, así que pueden ir y revisarlo en la parte de Lobby Usa. Está empiñado en la primera parte del Lobby. Listo muchachos, espero que con esto les haya quedado un poco más claro cómo funcionan los ítems de Ascensión. Espero que puedan entenderlo un poco mejor. Y si tienen cualquier duda, consulta o sugerencia, pueden dejarla en la sección de comentarios o ir al Discord y preguntar por ahí. O también en todas mis redes sociales, lo que están en la descripción. Y recuerden que si les agrada este tipo de contenido, estos videos, estas guías, todo esto que estoy haciendo sobre Fade Grand Order, consideren suscribirse al canal y estar atentos cada vez que subo un nuevo video. Porque trato de hacer por lo menos videos diarios de esto. Entonces trato de sacar por lo menos una guía al día. Si no puedo, trato de avisar de la mejor manera posible. Pero mi compromiso es tratar de tener para ustedes por lo menos un video al día. Así que si están interesados en más contenido sobre esto y se han apoyado un poco más al canal, consideren suscribirse y compartir los videos para así poder seguir creciendo en esta... Ya no pequeña, sino ya muy grande comunidad para mí al menos de Fade Grand Order. El otro día tuvimos 60 personas en un live stream a las 3 de la mañana, lo cual me pareció absolutamente increíble. Así que muchas gracias a todos por ver estos videos y por compartirlos. Y a todos los que se han suscrito al canal, muchísimas gracias. Pasé los 5.000 suscriptores ya. Es una locura para mí haber superado esa marca. Así que muchas, muchas gracias a todos. Y listo, voy a dejar esto por aquí, no voy a expandirme más en esto. Ya saben, cualquier duda, consulta, sugerencia, comentarios, Discord o redes sociales. Listo, muchachos. Que tengan un excelente fin de semana, un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Cuídense mucho.